Pero a lo que voy, platíquete la experiencia que tuvieron para grabar, te debo una, yo creo que tu viernes aves fue algo chido, pero ¿cuál fue esa experiencia para el canal Cristóbal y esa invitación? Pues para nosotros fue un perro, nos invitaron e hicimos un programa muy especial, no sé si ya salió, realmente es un programa muy especial que invitamos a una terapeuta que me ayudó mucho con el autismo de mi hija y realmente es un programa con un leitmotiv muy claro que es ayudar a la raza, a hacer un autismo muy específico de esto, ya sea de dar un detalle a alguien que le tienes un agradecimiento inmenso, o en nuestro caso, que es así, y también tratar de apoyarnos, o sea, de la comunidad, que hicimos una camioneta, regamos una camioneta, hicimos todo un asunto muy padre para específicamente el diagnóstico del autismo.